Cuando yo estoy en una quebrada, mayormente cuando la arena es blanca y el agua es cristalina, soy parte de la naturaleza, pero me gustaría hacer una quebrada. Al darme cuenta, al conocer más personas como RACOL, instituciones que estamos luchando por un mismo propósito, y me siento feliz y contenta. Es un sueño que se está haciendo realidad. Después de muchos años, desde 2013 en que nació la iniciativa, de que teníamos que ser una voz a nivel nacional. Estamos siendo más conocidos como baluartes de la conservación de la naturaleza. Nosotros somos una asociación que queremos conservar. Ese es el ánimo que tenemos nosotros, seis combatientes que somos dentro de nuestra comunidad, seis jóvenes que somos, del tiempo que Dios me ha hecho. A mí la red de la Amazonía que late significa mucho. Es tener pasión por la vida y ser una familia completa con ellos. Y por eso yo me siento orgullosa de pertenecer a la red de la Amazonía que late. Yo me comprometo a compartir y a expandir mis conocimientos para fortalecer aún más a los miembros de la red. Sabemos que tenemos varios aliados y sabemos que estamos unidos. Y eso es lo que me gusta a mí, aprender. Hacemos que seamos en primer lugar un equipo y podamos trabajar juntos para poder compartir experiencias. Ayudar a que podamos encontrar más mecanismos de conservación. Pasando cosas se aprende, pero vamos a aprender algo. Y eso es algo que nosotros vamos a llevar, a dar ese conocimiento a nuestra comunidad. Me comprometo a llevar el mensaje a mi comunidad, que es conservación de bosques. Lo que le pediría al gobierno, que de verdad nos reconozca ya como una asociación que somos guardianes de la selva, que nos valore él también, pues. Tantas cosas ya hemos recibido inquietudes de parte de diferentes comunidades, que no les hacen caso. ¿Por qué? Quizás no nos dan importancia, ¿no? No nos miran a nosotros. Muchas personas han perdido la vida. Dirigentes que están perdiendo la vida, les matan por defender sus bosques, por defender su territorio. Eso debería de mirar el Estado, primeramente, para ver que nosotros somos los defensores y defensoras de la Amazonía. No desmayo, sigo adelante. Yo sé que en algún momento esos flagelos van a tener que desaparecer. Como siempre digo, para hacer un trabajo hay que ir soñando todos los días. ¿Qué podemos hacer? Porque sin sueño tampoco podemos avanzar. Ahora nosotros nos sentimos como una familia. Dice la RACOL que somos una familia más unida, con más fuerza, con más ganas de poder seguir adelante. Para mí, la Amazonía que late es fuerza y valentía. Yo también soy Amazonía que late. Yo también soy Amazonía que late. ¡Fuerza de conservación de Norento! ¡Amazonía Norento! ¡Fuerza de conservación de Norento! ¡Vamos! ¡Vamos a la repugión de Norento! ¡Fuerza de pana! Gracias.